Pues en realidad de pequeño quería ser biólogo marino, pero pues cuando estaba financiando el bachillerato me di cuenta que me tocaba una universidad pública, no es fácil entrar a la del valle, que en este caso era la que correspondía, y para eso me tocaba irme a otra ciudad, entonces tengo otra profesión, soy tecnólogo en sistemas, vivo de eso afortunadamente, y la parte de los pajaritos se quedó como guardada. Así inicia la aventura de la familia Camacho Márquez, quienes desde hace más de siete años vienen enamorados de las aves que tenemos y por ello consolidaron el espacio Bosque de Niebla, Burton and Nature. Bueno, la idea de este paraíso surgió porque nosotros somos una familia pajarera, desde hace ya vamos a cumplir siete años y hemos recorrido diferentes sitios a nivel nacional como observadores de aves y uno de nuestros sitios predilectos siempre ha sido el kilómetro 18 porque es una zona muy biodiversa en el tema de aves y era uno de los sitios que más frecuentábamos y cierto día viniendo a pajariar aquí se nos dio la oportunidad de esta finca, nos contaron que la estaban vendiendo y fue al cabo de unos seis meses que le dimos un giro de 360 grados a nuestras vidas y dejamos todo en Cali para venirnos acá, para apostarle a este emprendimiento familiar. Pues a mí me interesó lo de los pájaros fue prácticamente por mi papá, mi papá siempre salía muy temprano los fines de semana y yo siempre me preguntaba por qué él salía a esas horas y de qué iba a hacer y un día le pregunté y él me invitó a una pajariada, en ese momento yo no sabía que era una pajariada ni nada de eso, en las primeras tres pajariadas pues yo no prestaba atención a lo que íbamos, o sea a ver aves, a fotografiarlas, a esperarlas porque yo me quedaba jugando con el trepo de mi papá, con la cámara, entonces yo no prestaba atención, pero ya por ahí a la cuarta que salimos a Anchicayá, ahí fue el lugar donde ya empezó el amor por la otra vez. Aquí cuando las personas nos visitan se encuentran con varias opciones, la primera es que por regular los sitios de avistamiento no tienen guías, es decir, personas que te hacen la guianza personalizada donde te indican qué está sonando, ese pajarito como se llama, por qué la hembra es de tal color, por qué el macho es de tal color, entonces ese es como primer punto a resaltar. Son importantes porque nosotros vivimos en una sociedad que tiene, yo digo, a nivel personal tengo un dicho, nosotros somos caballos carretilleros, nosotros tenemos aquí en los ojos, tenemos algo que no nos permite apreciar lo que hay alrededor y lo que hay sobre todo arriba y estamos en un país biodiverso, somos el primer país a nivel mundial con mayor especie de aves y el Valle del Cauca está, si no estoy mal, en el segundo lugar a nivel nacional por especies de aves y Cali también es una privilegiada, tiene casi más de 500 y pico, 560 especies más o menos afortunadamente en aves y el 18 tiene de esas 500, tiene 380. El crimen 138 es muy conocido pues por los restaurantes, pero no saben de que para la carretera allá hay más sitios, como este de acá, como Alejandría, como la Florida, la Conchita, realmente ya que uno aprendiendo sobre aves también aprende a conservar el medio ambiente, que es lo que imaginamos ahora. Cuando la gente conoce más, cuida, entonces es consciente, entonces ya sabe lo que tiene, entonces procura por conservarlo y por cuidarlo, entonces creemos que si la gente conoce más de la observación de aves va a querer conservar más el medio ambiente.